Tenemos revelaciones y un análisis digamos muy sensible e interesante sobre el tema de la operación falcón pero vamos a comenzar pisando terreno firme el listín diario publicó esta mañana un artículo que nos parece de suma importancia de cara a todo lo que se está exponiendo en la opinión pública sobre la susodicha operación falcón el mismo abre con una interrogante existió un topo en el caso de esta polémica operación y de inmediato de manera maliciosa y buscando incepcionar la identidad de ese topo en el imaginario colectivo nos sugiere el nombre la figura de luis gonzález y quién es este digamos este personaje luis gonzález es el procurador antilavado de la procuraduría general de la república funcionario que fue colocado en ese cargo por el ex procurador jan alain rodríguez y usted dirá bueno pero por qué no sacaron ese hombre inmediatamente se dio el cambio de gobierno y asumió miriam germán la dirección de la procuraduría ocurre que este señor este experto en la materia es un profesional de carrera y por lo tanto no se le podía despachar así alegremente pero un poco más adelante este mismo luis gonzález tuvo un problema que fue de conocimiento público con el señor medina que es el procurador o el inspector de la procuraduría que es la persona el funcionario que tiene a su cargo velar por el buen funcionamiento y la conducta si se quiere hasta ética de los funcionarios en efecto el señor medina juan medina para ser más preciso desató o expuso ante la opinión pública unos usodichos escándalos dijo él no nosotros de mal manejo de fondos y fue este hecho el que sirvió como pretexto para suspender de su cargo al señor luis gonzález y aquí la palabra suspender es clave porque hasta donde se ha investigado de nuestra parte a él no se le ha desvinculado de sus funciones se suspendió pero por qué cito a luis gonzález en medio de todo esto y por qué comienzo mi análisis con él bueno eso va a cobrar sentido justo al final del mismo así que siga prestando atención tenga un poco más de paciencia porque ahora es que la cosa se pone bueno nosotros planteamos hace unos meses que ese afán por el teteo mediático de jenny berenice y wilson camacho era algo que quizás llevado al extremo pudiese resultar contraproducente pues bien señores ese día ha llegado luisa binader presidente de república dominicana está caliente con las autoridades de eeuu y por qué razón algún tema de corrupción en particular no acaso luisa binader ha hecho alguna maniobra o giro inesperado en torno a las relaciones bilaterales con china tampoco saben ustedes cuál es el tema que ha calentado a luisa binader con la administración biden el hecho de que la república dominicana ha querido llevarse la estelaridad ha querido cobrar un protagonismo sobredimensionado en torno a la responsabilidad de la ejecución de la operación falcón pero cuando decimos república dominicana nos estamos quedando corto porque en verdad quienes han digamos quienes han aprovechado el spot light para seguir estando en la palestra son wilson camacho y jenny berenice con ese afán de que la gente los perciba como los superhéroes como los paladines de la liga de la justicia que están persiguiendo en este caso a los villanos de turno que son todos los encartados e involucrados en la bendita operación falcón ese asunto ha caído muy mal en eeuu y la responsabilidad de ese calentón del presidente la tienen jenny berenice y wilson camacho que yo sé que están haciendo su trabajo pero todo en extremo termina haciendo daño pero parece ser y esto ya es una presunción de nuestra parte en medio de las informaciones que hemos dado parece ser que louis abinader le habría hecho saber ese conflicto o lo que está pasando a este segundo y digamos la inconformidad del gobierno norteamericano con la justicia independiente dominicana le habría hecho llegar esa información a jenny berenice y wilson camacho y aquí es donde entonces conectamos el tema de luis gonzález con ellos dos porque nos parece muy casual por no decir otra cosa que salga esa información en el listín diario sabiendo nosotros que si existe en este país un medio un periódico que se preste para el juego de poder en el día a día ese medio es precisamente el listín diario fíjense que el listín dice hubo un topo y de inmediato en el epígrafe que sale debajo del titular menciona a luis gonzález señores es palpable que existe existe una intención en esto la intención es que quede en nuestras mentes que ese topo es luis gonzález cierto o no pero aquí viene el análisis que destruye y pulveriza todo por un lado a jenny berenice y wilson camacho les sería estupendo plantear que luis gonzález es el topo el topo que filtró la información que permitió escapar al poderosísimo señor mosquea que en otro análisis en este mismo capítulo un poco más adelante le vamos a revelar quién es el poderosísimo señor mosquea pero jenny berenice y wilson camacho plantean decir no mira se escapó fulano ustedes se enojaron porque el señor mosquea es la cabecilla y resulta que la cabecilla al más puro estilo de césar en el año dos mil diecinueve se escapó entonces las autoridades norteamericanas en términos gerenciales le están echando la culpa de eso a jenny berenice y wilson camacho pero de repente ahora entonces aparece la figura del topo queriendo decir entonces que si el señor mosquea se escapó no fue por incompetencia de ellos no 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 sino porque había un topo el señor luis gonzález el problema con esa aseveración y donde la misma se pulveriza reside en lo que vamos a revelar a continuación señores al señor luis gonzález la investigación que se le estaba haciendo quedó en el aire y se detuvo entre comillas por arte de magia qué hizo luis gonzález para hacer posible que las autoridades detuvieran la investigación en torno a su proceso bueno a nosotros nos parece elemental de que bueno él colaboró y si él colaboró con algo entonces el topo no es un elemento que estaba en la procuraduría y que le estaba pasando información a los encartados o a las personas que se estaban investigando el topo sería más bien a la inversa el elemento que le pasó información a la procuraduría de esos elementos que ellos estaban investigando y fue así quizás como la investigación en torno a él se detuvo o él agenció que la misma se detuviera está suspendido él está suspendido más no desvinculado y no sabemos en qué va a terminar su caso pero no hay investigación en torno a él y ese datito es lo que hace que vender la idea de que luis gonzález era un topo que estaba operando dentro de la procuraduría pasando información a los posibles encartados ese dato hace que ese planteamiento se venga abajo se pulverice se haga añicos así pues señores como se deja ver este tema de la operación falcón cuando usted comienza a tomar las digamos los hechos el aspecto fáctico y lo pasa por el filtro del análisis usted se da cuenta de que hay cosas dentro de la historia que no cuadran entonces tenemos que voltear las patas arriba para que adquieran sentido y lógica farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos por qué razón porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos descubres que los medicamentos tienen un 20% de descuento una noticia sin dudas favorable y saludable para ti y para tus bolsillos farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos tu empresa necesita asesoría en el aspecto de la contabilidad necesita asesoría en el plano laboral pero también en esa misma línea siempre tiene que estar protegida a nivel jurídico y para eso nosotros recomendamos los servicios de se procura expertos en igualas asesorías jurídico corporativas para que blindes tu empresa protege tus intereses protégete tú con se procura números en pantalla ahora mismo si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento y una muy buena noticia es que sus planes son los más competitivos del mercado a un nivel que no van a representar una carga para tu presupuesto y tu caja chica se procura había un tiempo en el que yo pensaba que el más poderoso en el negocio en la venta de sustancias ilícitas era el difunto floriano en otro tiempo me hablaron de un tal quirino que por ahí anda no anda no ya siendo un ciudadano reformado eso entendemos en otro tiempo nos vendieron la historia la saga de un individuo que vivía entre julio y septiembre parafraseando aquel libro del general soto jiménez un tal agosto que si algo nos quedó claro es que también tenía talento para ser actor de películas de escenas íntimas pero luego nos llegó la historia y eso fue en el año 2019 de un tal césar y sobre este nos contaron que solía abusar a pesar de que tenía serios problemas de salud a nivel de hipertensión y todo eso siempre andaba con sus pastillas etcétera pero luego de césar como que nos quedamos ahí que si el hombre iba a cantar que si no que si colombia que si la extradición que si las autoridades pero ahora en medio de la operación falcón nos han hecho saber o ha salido a relucir y yo quiero que usted caiga en cuenta conmigo en esto nos han hecho saber que un tal señor mosquea de primer nombre eric es la persona más poderosa en este país en el mundillo aquel en el cual se desenvolvía el mismo césar aquel que solía abusar si un señor mosquea y casualmente también operaba desde santiago donde también opera la matriz de digamos la dinámica económica más poderosa de república dominicana a este instante refiriéndome a la clase empresarial de santiago que ha tomado el timón de la economía nacional no quiero hacer una vinculación directa más bien que ambas realidades operan de manera paralela el más poderoso en el mundillo aquel de las sustancias esas no es el señor mosquea y la operación falcón nos revela su nombre ahora pero también el empresario más poderoso de república dominicana está en santiago amén dije son coincidencias ahora mosquea el señor mosquea yo no sé nada de ese individuo si recuerdo que en varias ocasiones me dijeron que césar era sólo un peón que césar era sólo una tuerca en el engranaje y que era un muchacho demandado de una persona más poderosa aún por la milla más poderosa yo no sabía que su apellido era mosquea y que su primer nombre era eric pero ahora resulta que ese es el hombre el pantocrator en república dominicana del negocio aquel el señor mosquea y su red operaban a través de blackberry y este dato es la piedra angular no sólo del relato sino que también sería la variable que hizo que el gobierno norteamericano se enojará en grado sumo con jenny berenice y bulson camacho y paso a explicar y revelar como ustedes recordarán el blackberry opera con pin el pin en términos de privacidad te da la particularidad de que permite tener el número de tu teléfono alejado de la persona con la cual te estás comunicando incluso si así tú lo deseas hasta tu nombre a no ser que se trate de dos personas que ya se conocen de manera previa pero yo recuerdo que cuando el blackberry estaba en boga por allá por el año dos mil siete dos mil nueve se solía usar mucho mándame el pin de fulano para yo tirarle refiriéndote a que tú querías contactarte con un desconocido y tú a un amigo que le conocía le pedías el pin esa persona te mandaba el pin del individuo y tú te comunicabas con él pero esa persona con la cual te comunicabas no tenía acceso a tu número telefónico y tú podías incluso darle un nombre que no fuese el tuyo porque ambos elementos quedaban protegido y usted se preguntará cómo entonces la procuraduría logra extraer información a través de esos blackberries y están protegidos por el pin y aquí viene el dato y la revelación incluso que enojó al gobierno norteamericano presten atención a lo que les voy a revelar justo ahora jenny berenice y burzon camacho o entiéndase más bien el ministerio público como parte de esos documentos que se revelaron a la sociedad dijeron explícitamente que se utilizaron técnicas de ingeniería social y para no entrar en una explicación compleja de esto basta decir que en la práctica ingeniería social no es más que hacerte llegar un link a tu celular ya sea vía mensaje de texto ya sea tu whatsapp que tiene un mensaje a su vez que te induce a hacerle clic a ese link inmediatamente tú le haces clic a ese link se descarga una serie de programas de espionaje que pueden monitorear tu celular las 24 horas del día y fue así como ellos lograron entrar permear esa red a uno de esos elementos no se se descargó el programa de espionaje y a partir de ahí pues se comenzó a identificar punto por punto los elementos que la componían hasta un grado que se logró precisar la identidad con nombres y apellidos de casi todo el mundo y aquí viene otro dato estremeciador e interesantísimo maría olimpia taveras rodríguez aquí estoy citando el periódico hoy es la persona de confianza del poderosísimo señor moskea que era la que manejaba el dinero de esa estructura o sea que tenemos una mujer metida en todo esto al más puro estilo de la reina aquella la del sur la cooperaba en el sur esa misma teníamos nuestra propia reina en república dominicana en santiago maría olimpia taveras rodríguez citando al periódico hoy que a su vez cita la investigación del ministerio público ese señor era el brazo derecho del del señor moskea era la que manejaba todo el dinero y también cuando usted comparaba a césar con ella él terminaba siendo un simple guaremate era la mano derecha y yo podría conjeturar que para usted tener o ganarse la confianza de el del señor moskea del poderosísimo señor moskea usted tenía que tener una vinculación personal con ese individuo y yo no sé ya usted podrá imaginar quizás qué tipo de vinculación personal existía entre ellos dos al gobierno norteamericano no le ha gustado que el ministerio público revele que se usaron técnicas de ingeniería social porque a partir de ese dato hasta el más oligofrénico de los elementos pertenecientes a cualquier estructura que queda aún vigente tendrá a partir de entonces mucho recelo antes de clickear un link que le llegue a su celular y